Datos que quizás no sabías sobre Winston Churchill, el escritor que ganó el Premio Nobel de Literatura. Winston Churchill no sólo fue un político, un estadista, un orador y un militar, sino también un escritor prolífico y versátil. A lo largo de su vida escribió más de 40 libros y unos 800 artículos sobre diversos temas, como la historia, la biografía, la política, la guerra, el arte o la ciencia. Su obra abarca desde sus memorias personales hasta sus análisis históricos, pasando por sus discursos parlamentarios y sus crónicas periodísticas. Algunos de sus títulos más destacados son La Segunda Guerra Mundial, una monumental obra en seis volúmenes donde narra su experiencia como primer ministro durante el conflicto a la historia de los pueblos de habla inglesa, una ambiciosa obra en cuatro volúmenes donde traza la evolución de las naciones anglosajonas desde sus orígenes hasta el siglo XX o Mi Juventud, una autobiografía donde relata sus primeros años de vida, desde su infancia hasta su participación en la Guerra de los Boeres. Winston Churchill no sólo se interesó por la historia y la política, sino también por la ciencia y la ficción. En 1939, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, escribió un ensayo titulado Estamos solos en el universo, donde reflexionaba sobre la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre. En este texto, Churchill mostraba su conocimiento sobre la astronomía y la astrofísica, y defendía la idea de que había muchos planetas habitables en el universo, y que algunos de ellos podían albergar formas de vida inteligentes. Sin embargo, esta obra nunca se publicó en vida del autor, y permaneció olvidada en un museo hasta que fue redescubierta en 2016 por un historiador. Además de este ensayo, Churchill también escribió una novela corta titulada Sabrola, publicada en 1899, donde imaginaba una revolución en una república ficticia llamada la Urania. Winston Churchill recibió el Premio Nobel de Literatura en 1953, cuando tenía 79 años. La Academia Sueca le otorgó este reconocimiento, por su dominio de la historia y descripción biográfica así como por brillante oratoria en defensa de los valores humanos. Entre los méritos que se le reconocieron estaban tanto sus obras escritas como sus discursos pronunciados durante la Segunda Guerra Mundial, donde demostró su capacidad para inspirar y movilizar a su pueblo frente a la amenaza nazi. Algunos de sus discursos más famosos son, sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, lucharemos en las playas, o nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Estos discursos se convirtieron en símbolos de resistencia y esperanza para millones de personas. Sin embargo, Churchill no fue el primer candidato al premio ese año. La Academia Sueca quería darle el Nobel de la Paz, pero se encontró con la oposición de algunos miembros que consideraban que Churchill había sido un belicista y un imperialista. Por eso, optaron por darle el Nobel de literatura, que era menos polémico. Churchill no asistió a la ceremonia de entrega del premio, y envió a su esposa Clementa Ann en su lugar. Como ves, Winston Churchill fue un escritor que merece ser recordado y leído, no solo por su importancia histórica y política, sino también por su calidad literaria y su visión del mundo. Si te ha gustado, dale a like, compártelo con tus amigos y déjanos un comentario con tu opinión o sugerencia.